Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vamos a repasar la colección completa de Cats de Dragon Ball Super ya sabéis esta colección lanzada en Francia y que hemos ido viendo los diferentes unboxing las diferentes aperturas de esa caja completa que también adquirimos de esta colección y además vamos a repasar y vamos a ver también el unboxing del archivador oficial de esta colección que bueno, pues si habéis seguido los anteriores vídeos sabéis que me estaba costando bastante conseguirlo pero bueno, finalmente aquí lo tenemos, archivaremos toda la colección en este archivador y le daremos un repaso para ver qué tal está en líneas generales así que si me acompañáis, pues vamos al lío Bueno chicos, chicas, pues ya estamos por aquí con el archivador oficial de esta colección de Cats como veis su precio es $9.95 y lo que nos incluye pues es el clasificador, el archivador y dos sobres de Cats que los tenemos por aquí este sería el pack de este archivador que por fin he podido conseguir y que bueno, pues aquí lo tenemos y esta pues sería la parte trasera con alguna imagen del slammer la pegatina que hay que pegarle al slammer, que bueno, pues todo esto ya lo hemos ido viendo los diferentes caps y nos dicen pues que la colección se compone de 78 caps y de 13 slammer vamos a proceder a hacer la apertura de este sobre en otras colecciones es más sencillo abrirlo, pero bueno, aquí vamos a darle un corte en la parte superior para poder sacar el archivador y demás, vamos a sacarlo bueno, pues ahí lo tendríamos, vamos a quitar esto de en medio y bueno, pues ahí estáis viendo el interior con el archivador, los dos sobrecitos ahí estaría, aquí no quedaría nada más vamos a retirarlo bueno, los sobres, que bueno, pues si habéis seguido los anteriores vídeos de unboxing pues habéis visto como hemos abierto una caja completa de estos sobres que bueno, pues como veis nos indican que contienen 6 caps, un sticker y un slammer bueno, pues por aquí lo tendríamos la parte de atrás vamos a retirar también los sobres y bueno, pues este sería el archivador, un archivador muy chiquitín como estáis viendo, muy recogidito la verdad y bueno, pues esta sería la parte frontal con esta imagen y por aquí pues la parte trasera en el lateral, pues no tenemos nada y como viene siendo habitual en el interior como veis tenemos una checklist de todos los caps ahí lo tenemos las fundas, para enfundarlo que vienen aquí arriba numeradas no sé si lo podéis apreciar viene la numeración y bueno, pues aquí tenemos más caps también tenemos los slammer la checklist al completo los 78 caps y los 13 slammer así que darme un segundito yo voy a archivar la colección completa en su archivador correspondiente y la vemos ahora mismo bueno, pues ya estamos por aquí con la colección ya he archivado la colección al completo los caps y los slammer y bueno, pues vamos a darle un repaso a esta colección que bueno, pues no está mal es una colección cara como ya he comentado en otras ocasiones porque la verdad es que a 2.50 el sobre es bastante caro aunque te incluye 6 caps en cada sobre pero bueno, aún así yo creo que es una colección algo cara la verdad es que aún así merece la pena yo ya lo he dicho en alguna ocasión este tipo de colecciones y sobre todo de tazos que hace mucho que no vemos estos tazos sobre todo por España pues creo que creo que merece la pena bueno, aquí lo estáis viendo un poco son personajes de Dragon Ball Super yo creo que elegidos al azar al Tum Tum tenemos imágenes de personajes como esta que estáis viendo aquí o imágenes de acción como estas que estáis viendo aquí son yo creo que imágenes cogidas un poquito al azar pero que bueno pues no están tampoco mal por aquí ya empezaríamos con los Slammer he dejado aquí un hueco libre y aquí iríamos ya con los Slammer bueno, pues aquí lo tendríamos los 13 Slammer que la verdad es que con una caja completas la colección de Slammer no así la colección de Caps que ya esto ya lo hemos visto ya lo hemos repasado lo malo de los Slammer es que al ser más gruesos se salen se salen con facilidad de este tipo de archivador pero bueno con cuidado y demás se pueden mantener en su lugar en su sitio y bueno pues esta ha sido un poco la colección de Caps de Dragon Ball Super al completo que bueno pues lo dicho repaso genérico algo cara pero bueno no está del todo mal ahí lo tendríamos esta colección al completo bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso a la colección completa de Caps junto con ese unboxing del archivador que bueno pues por fin he conseguido este archivador y la colección completa una colección como decía un tanto cara quizá pero bueno yo desde luego hacía mucho tiempo que no tenía una colección de tazos en mi mano desde los años 90 y bueno aunque tengamos que tirar de importación porque en España esta colección no la hemos visto es una colección francesa pero bueno yo creo que al fin y al cabo merece la pena yo sé que en otros países sí que habéis tenido colecciones de tazos de Dragon Ball de otro tipo pero la verdad es que aquí en España llevamos muchísimo tiempo sin tener una colección de tazos como Dios manda y bueno pues aunque haya que recurrir a la importación a día de hoy pues tampoco es un problema y bueno pues tenemos esta colección de nuestros vecinos franceses no lo sé dejadme en los comentarios que os ha parecido la colección os ha gustado la estáis haciendo o a lo mejor la pensáis hacer dejadme vuestros pensamientos que siempre ya sabéis es un placer poder leeros y saber qué es lo que opináis y por supuesto agradeceros todo el apoyo que le vais dando al canal en todos los vídeos día tras día que se agradece muchísimo y ayuda y motiva pues a seguir adelante con el canal a seguir compartiendo con todos vosotros pues esta afición por Dragon Ball nada más chicos chicas como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.